¿Qué juez le ha tocado? Arauz. No va. Tío. Ahora soy yo el que te va a pedir el favor. Esa chavala no tiene un puto duro y seguramente va a pedir el turno de oficio. Yo creo que es mejor que la defienda alguien que le preocupe por ella. Los abogados de oficio defienden los derechos de los que tienen menos recursos de forma vocacional. Tu abogado de oficio siempre estará a tu lado.